Oye, ¿qué es lo que va, Candy? Vamos, ponme un B ahí pa' Pa' ver qué es lo que con estas menores que me están pidiendo Digo una vaina pa' ella modelar, ¿me entiendes? Mami, yo sé que tú talantes y modelar Tú sabes bastante Para mí, tú eres interesante Importante y elegante Mami, yo sé que tú talantes y modelar Tú sabes bastante Para mí, tú eres interesante Importante y elegante Sé que tú talantes y que en esto tú eres belta Que sabes modelar y tienes la cintura suelta Me gusta más mi chola cuando da la media vuelta Sé que tú modelas, está vaina y me pa' cualquiera A los hombres me gusta que les pase por la vera Con tu blusita corta y el lombriquito afuera Dame luz, ¿de lo que está pasando? Porque yo estoy cantando y tú estás modelando Mami, con tu flow tú me estás motivando Wow, a los hombres les gusta que les pase por el lado Con tu cabello suelto y tu pantalón pegado Tú modelando bacán y todo el mundo emocionado Sigue modelando y navegando en la nave A veces modelos rápidos, a veces modelos suaves Quiero ser un adivino pa' saber lo que tú sabes Date un trago de cerveza pa' que esto nunca se acabe Tú eres mi cura, cuando mueves tu cintura Síguela moviendo en la noche oscura Mueve tu cuerpecito con mucha sabrosura Yo sé que eres bacana Quieres cumplir tus sueños y por eso tú te afanas Sigue modelando hasta las cinco de la mañana Hasta las cinco de la mañana Mami, yo sé que tú talantes Y modelar, tú sabes bastante Para mí tú es interesante, importante y elegante Mami, yo sé que tú talantes Y modelar, tú sabes bastante Para mí tú es interesante, importante y elegante Ya, yo reconozco tu intención Sigue tu carrera y coge tu profesión Tú eres otra modelo, tú eres la inspiración Pero tú tienes razón Cuando mueves tu nargota se mueve mi corazón Muévelo, muévelo pa' que no se te empregote Síguelo moviendo que todo el mundo se alborote Estoy enamorado de ti, pero estoy cogiendo trotes Algún día se me ocurre un lucho porque no me bote Yo bailo contigo, mami chula, yo me ubico Yo bailo contigo y en la casa y en la disco Si yo te tuviera, me sentiría rico Y te compras la casa con piscina Tú eres la tipa y a mí me fascina Cuando estás modelando, anda a la cuartuaquina Un día tipa te pasaste, el día que modelaste Y delante de la gente, el show te lo robaste Andabas sin brasieres, los rusos te quitaste Bebiste de mi cerveza y de una vez te emborrachaste Te desacataste, te, 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 te Te desacataste y tanto que ya no te encueraste Mami, yo sé que tú talantes Y modelar, tú sabes bastante Para mí tú eres interesante Importante, elegante Mami, yo sé que tú talantes Y modelar, tú sabes bastante Para mí tú eres interesante Importante, elegante Crece en mi 16 Joely, que lo que tú no eres fácil A ti te gusta que modelen Juan Lupa, que lo que tú dices Bebefi, aquí metiendo mano Que lo que es DJ Bacandi Marieliza la simpática Ro, ro Estilico en el router Estamos haciendo vaina bacana No es para disparate Es para buscar en los cuartos El efectivo Con DJ Bacandi El que mete mano En mi récord En mi récord En mi récord